Un grupo de jóvenes hizo su obra del día al dar un poco de agua a una boa en Yucatán. En redes sociales se difundió un video en el cual se observa cómo unos jóvenes dan agua a una sedienta boa que sufre por las altas temperaturas. La serpiente se encontraba en un terreno de la colonia San Felipe, en el municipio de Humán, en la zona conurbada de Mérida. El usuario de Facebook, Novelo Abricel, subió a sus redes sociales el metraje en el que se aprecia un ejemplar de unos 3 metros de largo, el cual se encontraba entre la maleza. Novelo comentó que al estar en su terreno vio a la culebra por lo que en vez de ahuyentarla tomó una botella con agua y se acercó a ella. En vez de huir, el animal se quedó quieto al sentir el refrescante líquido e inmediatamente empezó a tomar el agua. Sus compañeros se sorprendieron al ver la reacción del ofidio, el cual estaba disfrutando del fresco regalo que le acababan de dar. La ola de calor que se vive en el país ha provocado que los animales busquen refugio en lugares frescos y con agua. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.